El principal corredor hacia Chile y los países vecinos, Bolivia, Perú, Argentina y Brasil, ha sido a través de Zona Franca, el comercio desde el oriente, nuestros clientes instalados en el sistema Zona Franca, 18% de ellos son chinos, otro grupo importante, agregando un 10%, son de otros países orientales, Corea, Malasia, Japón, entonces es muy importante para Zona Franca el comercio con los países del oriente. Ha sido muy fluida, muy grata la relación con principalmente los chinos, que además tienen un consulado general en Iquique, nuestra consul general, con ella tenemos una relación muy fluida, muy cordial, y estamos muy contentos que China haya considerado Iquique, y principalmente debido a la Zona Franca, de instalarse en nuestra ciudad. Nuestro espacio físico está muy limitado por las leyes que rigen el sistema Zona Franca, que tiene un tema territorialidad. Por eso creemos que al aumentar la superficie e incorporar al sistema este nuevo parque industrial en alto auspicio, vamos a ver inmigración de ciudadanos del exterior, y principalmente del oriente, que quieren abastecer a la minería, y todas sus inversiones que se van a realizar en los próximos 15 años. Nosotros le damos un servicio, le ponemos un escenario en el cual operan, y ciertamente que en lo personal yo he observado la diligencia, el espíritu de trabajo, el espíritu de superación, y el ingenio de nuestras visitas, y muchos de ellos residentes, que han criado a sus familias en Iquique, hoy día vemos que han traspasado parte de su cultura, y ojalá creen escuelas y permitan a nuestros habitantes participar de esa cultura milenaria y aprender de ello.